¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev, lección 7 de nuestro curso de Kotlin para principiantes. Curso en el que estamos dando los primeros pasos para aprender el lenguaje de programación que utilizamos para construir aplicaciones para el sistema operativo Android. En este tutorial aprenderemos lo que son los loops o también llamados bucles. Un mecanismo que tenemos en Kotlin para poder realizar varias veces la misma acción y recorrer el contenido de diferentes estructuras de datos. ¿Preparados para seguir con el curso? ¡Pues comenzamos a picar! Quiero darte las gracias por llegar hasta esta lección 7 del curso de Kotlin. Si no has visto la lección anterior quiero que sepas que es necesaria para comprender siempre las lecciones posteriores así que te recomiendo que pinches en el enlace de aquí arriba. Como siempre si te gusta esta serie y quieres apoyarla enséñame tu dedo de espaciar hacia arriba, dale like al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También recuerda que cualquier duda la puedes dejar en comentarios o contactándome en mis redes sociales como arroba mouredev. Y dicho esto comencemos la lección. Como ya he dicho en la introducción vamos a hablar de los loops o bucles. Este concepto existe en la mayoría de los lenguajes de programación y como su nombre indica un bucle va a servir para repetir una misma acción. Tendremos que tener en cuenta que en Kotlin existen dos tipos de bucles. Los bucles de tipo for y los bucles de tipo while. Cada uno de ellos con unas características muy particulares que tendremos que conocer bien para saber cuando usar cada uno de ellos. Así que sin más vámonos a nuestro proyecto de Android Studio para ver cómo funcionan en código. Abrimos nuestro proyecto llamado Kotlin para principiantes y lo que vamos a hacer es comentar la llamada a la última lección y crear una nueva. La lección 7. Lección 7 que se va a llamar loops. Y que como ya sabéis tendremos que crear una función. Nos vamos al final de nuestro código y antes de que se cierre la última llave que indica la clase vamos a crear una función privada que se llame con el mismo nombre que le hemos dado al principio. Es decir loops. Abrimos y cerramos llaves y creamos esta anotación para indicar de lo que vamos a hablar en esta función. Voy a crear este comentario llamado bucles y para comenzar como he dicho hace unos minutos los bucles nos van a servir para recorrer estructuras. Recorrer estructuras que almacenan un conjunto de datos. Estructuras que ya hemos visto en el curso como pueden ser los arrays o los mapas. Así que vamos a recuperar el array y el mapa que hemos creado en las clases anteriores para así trabajar con ellos mediante bucles. Un array que se llamaba myArray y que tenía todos estos datos y al que voy a añadir con una coma un nuevo stream por ejemplo suscríbete. Y también vamos a recuperar el mapa que se llamaba myMap y que tenía también todos estos datos. Ahora veremos por qué estoy recuperando estas dos estructuras de datos. Ya que vamos a pasar a hablar del primer tipo de bucle que tenemos en Kotlin. El llamado bucle for. Un bucle for nos va a servir como todos los bucles para repetir una acción. Pero en este primer caso concreto nos va a servir para recorrer el contenido de estructuras. Estructuras de datos como son nuestro array o nuestro mapa. Como ya sabéis, este array tiene diferentes elementos. Un string que dice hola. Otro más que es bienvenidos al tutorial. Y un tercer último que dice suscríbete. Y el mapa tiene otros tres pares de valores del tipo clave valor. Un conjunto con la clave de tipo string Brice y el valor de tipo int 1. Otro con la clave Pedro y el valor 2. Y otro con la clave Sara y el valor numérico 5. Imaginaos que queremos acceder a cada uno de los elementos de nuestro array y de nuestro mapa por separado. Pero eso sí, accediendo a todos. Para ello vamos a utilizar el bucle for. Para utilizar el bucle for escribiremos la palabra reservada for. Abrimos y cerramos paréntesis. Y lo primero que vamos a definir es el nombre que va a tomar cada uno de los elementos de, por ejemplo, nuestro array. Le vamos a llamar, por ejemplo, myString. Que va a designar a cada uno de los elementos. A continuación escribiremos la palabra reservada in. Y el nombre de la estructura que queremos recorrer. En este primer lugar, nuestro array. Abrimos y cerramos llaves. Y ya vemos que tenemos este bloque de código. Este bloque de código se va a ejecutar tantas veces como elementos tenga nuestro array. Vamos a escribir dentro un println para verlo por consola. Y vamos a imprimir myString. Que es la constante en la que se va guardando cada uno de los elementos. Si ejecutamos nuestro programa y nos vamos a la consola, lo que vemos en el System Out, en la salida del println, son tres elementos. Hola, bienvenidos al tutorial. Y un último, suscríbete. Ya veis como este bucle se ha ejecutado tres veces. Uno por cada uno de los elementos del array. Lo mismo podremos hacer con el mapa. Escribimos también for. Le vamos a llamar myElement, la palabra reservada in, y nuestro mapa. Ya vemos que Android Studio nos está diciendo que en este caso tenemos un conjunto de clave valor. De clave de tipo string y de valor de tipo int. Que son los que tenemos definidos precisamente en nuestro mapa. Vamos a hacer otro println y vamos a crear un string interpolando primero su key. Ya sabéis que interpolar es acceder desde un string a diferentes variables y constantes de nuestro código. Lo hacemos con $ y entre llaves accedemos a nuestro elemento y en este caso primero a su clave. Voy a escribir un guión y vamos a acceder a su valor. De nuevo con $, escribiendo de nuevo myElement, y en este caso a su valor, mediante la palabra value. Si volvemos a ejecutar nuestro programa, vemos que el siguiente system out tiene otras tres salidas por consola. Una que dice Bryce-1, que es la clave Bryce y el valor 1, y también con Pedro y 2 y Sara y 5. Ya que estamos trabajando con array y con diccionario, hay que tener en cuenta también las propiedades de cada una de estas estructuras. Los arrays son ordenados, es decir, que en este for primero vamos a ver el elemento que ha entrado en primer lugar, en segundo lugar el segundo, y el tercero el tercero. Pero un diccionario es una estructura no ordenada, así que lo que quiere decir es que, aunque aquí veamos un orden, que primero ha entrado Bryce, después Pedro y después Sara, este for puede no estar en orden, ya que por definición los mapas no son una estructura ordenada. Así que tenerlo en cuenta. Dicho esto, conozcamos diferentes aplicaciones que tenemos para el bucle for. El bucle for lo podemos utilizar para recorrer rangos. Para ello lo único que tenemos que hacer es darle un nombre a cada uno de los valores que vamos recorriendo. Por ejemplo, vamos a darle a x, y a continuación escribir la palabra reservada in y el rango numérico que vamos a recorrer. Imaginaos que queremos que el bucle se ejecute diez veces. Para ello escribiremos cero, dos puntos seguidos y diez. Si nosotros imprimimos x y ejecutamos nuestra app, vemos que tenemos por consola salida del cero al diez. Es decir, se ha ejecutado once veces, no diez como os he dicho. Os he mentido a propósito, ya que si ponemos de cero a diez puede darnos a entender que queremos recorrerlo diez veces, pero en realidad también está teniendo en cuenta el cero y el diez. Con lo cual, por supuesto, van a ser once veces. Si nosotros quisiéramos que ejecutara diez veces con esta instrucción, tendríamos que hacer una pequeña modificación. Voy a copiar y pegar lo mismo y en vez de los dos puntos seguidos, voy a llamar a until. ¿Qué haremos con esto? Vamos a realizar un recorrido entre cero y diez, pero sin tener en cuenta el último número. Es decir, el diez. Vamos a ejecutar nuestra app y vemos que en el último bloque for tenemos entre cero y nueve. No ha tenido en cuenta el diez. Por supuesto, este rango puede ser el que nosotros querramos. Podría ser entre nueve y treinta. Este bucle se ejecutaría entre nueve y veintinueve, ya que con until no tenemos en cuenta el último valor. Aquí lo tenemos. Empieza en nueve y termina en veintinueve. Vamos a copiar nuestro bucle inicial y vamos a enseñar una nueva utilidad. Como veis, el incremento siempre es de uno en uno. La primera vez que entra en el bucle tiene valor cero, ya que es el primer elemento que le hemos indicado. La segunda vez tiene valor uno, la tercera tiene valor dos. Pero imaginaos que queremos modificar este incremento, que queremos que primero lo haga con el cero, después con el dos, después con el cuatro, por ejemplo, porque queremos hacer estos saltos teniendo en cuenta los números pares. Para ello, tan fácil como escribir a continuación del número que cierra el rango la palabra step. ¿Y el valor del incremento? Por ejemplo, dos. Si ejecutamos, vemos que comenzamos en cero, la siguiente iteración del bucle le sumamos dos, con lo cual el valor va a ser dos, después cuatro, seis, ocho, y por último, diez, ya que con estos dos puntos lo volvemos a tener en cuenta. Por último, voy a volver a copiar el código y a pegarlo, y ver esta última utilidad. Como veis, siempre estamos yendo de números inferiores a números superiores. Si quisiéramos hacer una cuenta regresiva, por ejemplo, de diez a cero, en vez de los dos puntos, tendríamos que escribir la palabra down to. De diez a cero, de uno en uno, si no escribimos el step, o si queremos hacer una modificación, por ejemplo, que lo haga de tres en tres, añadiendo al final el step. Y aquí lo tenemos, empezamos en diez, le restamos tres, tenemos siete, le restamos tres, tenemos cuatro, le restamos tres, y tenemos uno. Si le restamos tres más, ya sería un número menor que cero, con lo cual no lo tenemos en cuenta, y nos quedamos en el uno. Por último, atendiendo a rangos, os voy a enseñar un pequeño truco, como crear, por ejemplo, un array de un rango numérico, le vamos a llamar, por ejemplo, myNumericArray. Imaginaos que queremos un array que esté entre cero y veinte, pues así de fácil, simplemente entre paréntesis e igual que definimos rangos, vamos a crear un array. Y si queréis, para comprobar que no estoy mintiendo, vamos a crear un bloque for, vemos que por consola tenemos entre cero y veinte, justo lo que hemos definido aquí. Así que ya veis que fácil es crear también arrays con rangos numéricos. Ya hemos visto todas las utilidades de bucle for, pero os he dicho que existe un segundo tipo de loop en Kotlin, que se llama el loop while, traducido como mientras. Un bucle while nos va a servir para repetir una misma acción mientras la condición que vamos a validar sea verdadera. Si recordáis, hemos hablado de los tipos booleanos, que pueden ser verdaderos o falsos, true o false. Con lo cual, nosotros por ejemplo, vamos a definir una variable que se llame x y que tenga el valor cero. Y vamos a ver cómo funciona el bucle while. Vamos a escribir la palabra reservada while y vemos que nos genera unos paréntesis. Fuera de los paréntesis crearemos unas llaves. Estas llaves van a hacer referencia a cada vuelta en el bucle que estamos dando en este loop while. Y entre los paréntesis tendremos que crear nuestra condición. Por ejemplo, que nuestra variable que ahora vale cero sea menor que diez. Esto quiere decir que mientras x toma un valor menor que diez, este bucle while va a estar ejecutándose. Vamos a imprimir dentro el valor de x. Y antes de ejecutar vamos a pensar una cosa. El valor de x nunca lo estamos modificando, con lo cual x siempre valdrá cero. Y por lo tanto, este bucle while se va a ejecutar infinitas veces. Nuestro programa se acabaría quedando sin memoria y acabaría dando un error, ya que estaríamos generando un bucle infinito. Un error que al comienzo puede ser muy típico. ¿Cómo haremos para modificar el valor de x y que así en algún momento la condición no sea verdadera? Simplemente podemos escribir x más más. De esta forma, cada vez que entramos en el bucle while se está incrementando uno el valor de x. x más más es lo mismo que escribir x más igual uno. Si escribimos x más más siempre incrementamos uno, pero si quisiéramos incrementar dos lo tendríamos que hacer de esta forma con el más igual. Vamos a ejecutar de verdad la app y vamos a ver lo que ocurre. Aquí lo tenemos. Este es el bloque while. Comienza en cero, pasa a valer dos, dos sigue siendo menor que diez, pasa a valer cuatro, cuatro sigue siendo menor que diez, con lo cual se sigue ejecutando también con seis y también con ocho. Cuando llegamos a ocho se le va a incrementar dos, es decir, x va a pasar a valer diez. Diez es menor que diez. No, es falso, no es menor que diez, es igual, con lo cual la ejecución del bucle while finaliza y deja de ejecutarse de forma repetida. Y de esta forma damos por vistos los dos tipos de bucles que tenemos en Kotting. Los bucles for que nos sirven para recorrer de una forma muy simple estructuras de datos como los arrays y los mapas y también para hacer lo propio con rangos numéricos. Y los bucles while que nos van a servir también para repetir la misma acción pero eso sí, teniendo en cuenta una condición que en el momento que sea falsa dejará de ejecutar el bucle while. Conociendo bien cómo funciona cada uno seremos capaces de decidir cuál utilizar en nuestro código Kotting. Si os ha quedado alguna duda o sugerencia ya sabéis dejarla por comentarios y si os está gustando esta serie por favor dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal para que no os perdáis las nuevas clases de este curso de Kotting para principiantes. También recordar que podéis seguirme fuera de YouTube en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba Mouredep o en mi página web mouredep.com Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final de esta clase. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra Hackermen!